Hoy vamos a hablar de sanar la carencia maternal en Tuclán Este vínculo es el más importante porque es el primero que mantenemos en nuestra vida de ella nos nutrimos y conforme haya sido esa nutrición serán las herramientas que tendremos para enfrentar la vida de ella recibimos la energía de vida conforme haya sido esa energía así nos sentiremos Cuando veas una persona siempre enojada su enojo en realidad es con su madre de un modo inconsciente con un mente se dice está enojado con la vida o está en guerra con la vida La madre representa la vida Si yo no estoy en paz con mi madre estaré en guerra con mi vida Por eso la importancia de sanar este vínculo Muchas de nuestras enfermedades son del niño que no recibió ese amor que le hizo falta de su madre quedó desnutrido emocionalmente De la madre se desprende la relación que mantendremos con nuestro cuerpo la relación que mantendremos con el mundo la relación que mantenemos con la comida la relación que mantenemos en otras relaciones Recordemos que es la madre la primera que nos alimenta y conforme haya sido ese alimento será la nutrición en forma de energía de vida que tendremos para enfrentar la vida La madre está ligada a nuestra abundancia Si no nos sentimos abundantes emocionalmente con nuestra madre cuando fuimos niños me sentiré carente en mi mundo en mi vida de adulto Maternamos a nuestros hijos conforme nos maternaron a nosotros Puede pasar también Que me vaya al otro extremo Ser diferente con mis hijos en comparación con mi madre De igual modo tengo que saber que aquí se está hablando de energía de vida Si mi mamá fue autoritaria y hoy yo soy permisiva y no recibí de ella energía de vida De igual modo me costará muchísimo criar a mis hijos ya que carezco de dicha energía ¿Por qué mi mamá no me dio energía? Porque ella no la recibió de su propia madre Por consiguiente no la tenía en ella misma para entregármela a mí Damos lo que tenemos Generalmente no podemos dar energía de vida a nuestros hijos que no hayamos recibido de nuestra propia madre Si yo no recibí un maternaje apropiado óptimo donde todas mis necesidades emocionales afectivas estuvieron cubiertas me costará Me costará maternar a mis hijos ya que no recibí energía de vida de mi madre Mi madre tampoco tuvo energía de vida para maternarme como debía de hacerlo El dolor el bloqueo la carencia es de dicha energía se arrastra de generación en generación Si hoy quiero que fluya para beneficiar a mis hijos y a mí misma debo liberarla desde ancestras a descendientes El bloqueo está en el pasado en las infancias de nuestras ancestras Recordemos que en la infancia damos a nuestros hijos la energía de vida para desarrollarse en su vida de adulto y si no la damos sabiamente enfermamos bloqueamos ese influjo Cada generación que no recibió sabiamente dicha energía de sus madres se quedó mirando hacia el pasado esperando esa energía desprotegiendo a la descendencia no nutriendo a la descendencia Muchas madres siguen esperando el amor que no recibieron de su madre no logrando cortar el cordón sanamente Cuando hacemos esto estamos desprotegiendo a nuestros hijos Debemos sanar este aspecto Mientras yo espere amor de mi mamá siendo una adulta con hijos debo saber que no estoy nutriendo a mis hijos quedándome en un estado infantil creando una cadena de desnutridos emocionales Ahora trabajaremos con las mujeres de nuestro clan Imagina y visualiza aunque no la conozcas a tu visoabuela Imagina que una luz poderosa la sostiene abajo abajo de tu bisabuela está tu abuela tu bisabuela le dice a tu abuela no pude estar disponible para ti como debí estarlo no pude maternarte como debí hacerlo no tuve la energía de vida que necesitaba lo siento ahora ahora estoy presente y puedes tomarme de un modo diferente puedes tomar mi energía tu abuela respira y se llena de esa energía tu bisabuela le dice sé que te hice falta sé que no te cuidé como debería haberlo hecho sé que de un modo inconsciente te hice daño pero ahora estoy aquí para reparar el daño ahora estoy presente para ti y puedes tomarme tu bisabuela abre los brazos enormes y toma a tu abuela entre sus brazos la llena de energía de vida esa que no supo darle cuando fue niña el amor en estos momentos fluye entre las dos ahora en estos momentos está ingresando esa energía ahora tu abuela recibió esa energía ahora puedes girar hacia la vida y ver a tu madre imagina y visualiza ahora a tu madre ella en estos momentos está por recibir la energía de vida que no recibió siendo niña la visualizarás pequeñita justo en el momento que tuvo que recibir el amor de su madre y no lo recibió simularemos su infancia su mamá a tu abuela le dice hija no pude estar disponible para ti como tú lo necesitaste lo siento sé que me necesitaste de un modo diferente sé que no te di el amor que hubieras querido sé que te hice sentir desprotegida sé que no te tuve paciencia como debí haberte tenido sé que te hice falta sé que necesitaste más dulzura de mí ahora estoy presente como me necesitas tener puedes tomarme tu abuela extiende los brazos y la toma a tu madre de una manera profundamente amorosa así es como liberamos y pasa la energía de vida tu madre ahora se gira y puede mirarte a ti recordemos recordemos que ella se quedó detenida esperando el amor que no recibió de su madre tu abuela se quedó detenida en una psiquis de niña en estos momentos ya tiene la energía de vida para darte ahora es una mujer madura ahora es una madre no es una niña carente es una madre abundante ahora que es una mujer madura puede entregártelo a ti visualiza como baja la energía de vida de mujeres poderosas luminosas amorosas tu madre está apoyada por su madre tu abuela está apoyada con su madre ahora te toca a ti el turno tu madre ya es una mujer ya salió del estadio de niña al recibir esa energía de su propia madre ahora puede mirarte a ti antes no podía mirarte porque seguía esperando esa energía de su madre y estaba en estadio de niña tu mamá te dice hija no pude estar contigo como debería haber estado no pude ser la mamá que hubieras querido no pude protegerte como te hizo falta lo siento lo lamento sé que te hice falta en muchos momentos que me necesitaste atenta sé que te hice daño lo lamento no tenía la energía para maternarte como lo merecías lo siento quiero reparar este dolor que te causé por no protegerte ahora estoy presente para ti porque crecí maduré puedes tomarme tu madre extiende los brazos te toma te abraza fuertemente ahora puede dejar de mirar a su madre pidiendo que la siga maternando para maternarte a ti dejó de ser niña ahora es una mujer tu madre ella te protege a ti deja de mirar el pasado para mirarte a ti el pasado solo la respalda pero sus ojos ahora se están puestos en ti siente como ingresa esa energía de vida en ese abrazo siente como ingresa en tu cuerpo siente como esa energía de vida te hace crecer madurar fortalecerte brillar dejas de ser una niña un niño pidiendo que te maternen dejas de sentirte carente y desprotegido para convertirte en un adulto empoderado fuerte siente siente esta energía de vida en cada célula de tu cuerpo ahora agradeces a tu mamá a tu abuela a tu bisabuela esta entrega las miras y les dices gracias a todas ahora mira el futuro mira hacia adelante a la vida tu vida estás protegido por todo el linaje respaldado te miran con buenos ojos y te alientan a mirar hacia el futuro hacia la descendencia su legado entrega toda esa energía que a tus hijos en caso de tenerlos o a tus proyectos que tengas para tu vida y si esta dinámica te ha gustado te invito a que nos sigas acompañando en este espacio terapéutico si todavía no te suscribiste al canal te invito a que lo hagas es gratuito suscríbete aprieta la campanita para que no te pierdas ninguna de las meditaciones y de las dinámicas que vamos subiendo cotidianamente todo esto es un trabajo espiritual donde necesitamos que nos acompañes para que así podamos llegar más lejos a toda esa gente que lo necesita solamente me queda agradecerte por tu compañía y despedirnos hasta la próxima dinámica de vida plena Aligüem